Levante su Biblia y diga, esta es mi Biblia La palabra de Dios, yo soy lo que mi Biblia dice que soy Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo Y puedo hacer todo, todo, todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer Hoy la leeré, la escucharé y esta palabra cambiará mi vida para siempre ¿Por qué? Porque he entendido que el que tiene una palabra lo tiene todo Dios va a hablarnos esta mañana Vaya conmigo al libro de Jeremías capítulo 17 versículo 13 Oh Jehová, esperanza de Israel Todos los que te dejan serán avergonzados Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo Porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas Todos aquellos que lo dejaron ¿Qué le va a pasar a ellos? Serán avergonzados ¿Y qué más le va a pasar a ellos como castigo? Y los que se apartan de mí, dice el Señor Serán escritos ¿Dónde? En el polvo O sea que van a poner sus nombres en el polvo Ahí lo van a escribir No van a ser escritos en el libro de la vida Sino en el polvo Para que un medio vientecito Borre sus nombres Quiere decir hermanos que Que hay un momento en que Dios se cansa de su favor Como que a Dios le molesta tanto a uno Y dice no hay un momento en que En que Ya no quiero nada contigo Pues yo quiero decirles algo a ustedes El Señor es un Dios De segundas Terceras Quintas Décimas Oportunidades Yo quiero decirle a alguien que está aquí hoy Yo vine a predicarle a alguien que está aquí hoy Que quizás sea equivocado por veintiochava vez Que vengas a Cristo de nuevo Y que te reconcilies con Él hoy Porque el Señor te va a volver a perdonar Quizás ya tu nombre está escrito en el polvo Pero sigue en el corazón de Dios tu vida Mi vida sigue en el corazón de Dios A pesar de las veces que le hayamos defraudado Dios sigue pensando En nosotros Pero en la ley no era así En el tiempo de la ley Cuando uno va al viejo testamento Se va a dar cuenta que las cosas no eran así Que allá o cuando te equivocabas Te equivocabas Y no había vuelta atrás Es más Era tan terrible Lo que pasaba en la época de la ley hermanos Que no solamente Tú eras pecador por pecar Si no por sospecha O sea que si yo sospechaba Que usted andaba mal Usted podría ser reprendido por el sacerdote Por el pastor Usted podía ser excluido de recibir una maldición De parte del sacerdote Si yo sospechaba Que usted andaba en pecado Hay un ejemplo tan terrible en la Biblia Y digo terrible porque Porque es así de terrible Oiga bien esto Que si un esposo sospechaba Que su esposa le era infiel Si él tenía celos Podía ir donde el sacerdote ¿Quiere verlo? Vaya conmigo por favor al libro de Números Capítulo 5 Versículo 11 al 31 Ley sobre los celos ¿Cómo? Ley sobre los celos Dice versículo 11 También Jehová habló a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles Si la mujer de alguno Se descarriare Y le fuera infiel Y alguno cohabitare con ella Y su marido no lo hubiese visto Por haberse ella amansillado ocultamente Ni hubiere testigo contra ella Ni ella hubiere sido sorprendida en el acto Si viniera sobre él el espíritu de celos Y tuviera celos de su mujer Habiéndose ella amansillado O viniera sobre él el espíritu de celos Y tuviera celos de su mujer No habiéndose ella amansillado Entonces el marido traerá su mujer al sacerdote Y con ella traerá su ofrenda La décima parte de un hefa de harina de cebada No echará sobre ella aceite Ni pondrá sobre ella incienso Porque es ofrenda de celos Ofrenda recordativa Que trae a la memoria el pecado Y el sacerdote hará que ella se acerque Y se ponga delante de Jehová Luego tomará el sacerdote del agua santa En un vaso de barro Tomará también el sacerdote del polvo Que hubiera en el suelo del tabernáculo ¿De qué va a agarrar? Del polvo ¿Polvo que hubiera? En el suelo del tabernáculo En el suelo Ah ok interesante Y lo echará en el agua Y hará el sacerdote estar en pie A la mujer delante de Jehová Y descubrirá la cabeza de la mujer Y pondrá sobre sus manos La ofrenda recordativa Que es la ofrenda de celos Y el sacerdote tendrá en la mano Las aguas amargas que acarrean maldición Y el sacerdote la conjurará Y le dirá Si ninguno ha dormido contigo Y si no te has apartado de tu marido a inmundicia Libre seas de estas aguas amargas Que traen maldición Si no has hecho nada Estas aguas no van a producir nada en ti Siguiente versículo Mas si te has descarriado de tu marido Y te has amansillado Y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido El sacerdote conjurará a la mujer Con juramento de maldición Y dirá a la mujer Jehová te haga maldición Y execración en medio de tu pueblo Haciendo Jehová Que tu muslo caiga Y que tu vientre se hinche Y estas aguas que dan maldición Entren a tus entrañas Y hagan hinchar tu vientre Y caer tu muslo Y la mujer dirá Amén, amén Y la mujer dirá Amén, amén Que terrible hermanos Lo peor es que la Biblia Bueno en este caso la ley Estaba abriéndole la puerta Que a cualquier enfermo celoso Llevara a su mujer Y la hiciera sentir mal Agarrara a la mujer Y decirle veniste para acá No se siento que andas Vos andas mal No, no Yo me imagino Esos cuadros Y me imagino Aquella mujer parada En el templo Acusada De un Crimen que quizás no cometió Quizás le hizo ojitos Algunos que iba pasando ahí Quizás en la iglesia Saludó a alguien de más Y ya el esposo Porque hay esposos Que son enfermos Y los celos Son una enfermedad Bueno la Biblia Dice aquí que es un espíritu O sea un demonio Mire que terrible eso Yo me pongo En el lugar De esa mujer Parada en ese altar Viendo al sacerdote Viéndola con una cara De duda Con una cara De acusación Y diciéndole Sabes una cosa Te voy a preparar Una tomita Así que lo primero Que había que hacer Era ir a escribir Su nombre En el polvo Luego Hacerle la prueba Agarrar un vaso Con agua Agarrar el polvo Del piso Del templo Lanzarlo al vaso Moverlo Y esa agua Ya estaba bajo Maldición ¿Por qué? Porque juntaba El polvo Con el agua Santa del templo Entonces eso Hacía maldita El agua Entonces era De dárselo A la mujer Te lo vas a tomar Y si tu vientre Se hincha Y el muslo Se cae ¿Qué significa eso? Que no pueda concebir Que no pueda Dar a luz Estaba leyendo El día de ayer Que el problema Más serio Que había Es que La prueba Era que le decían A la mujer Bueno Si no concibes Estás en maldición Pero el esposo Como tenía esa sospecha Ya no se llegaba a ella Entonces muchas Eran apedreadas Porque decían Son estériles Pero el esposo Nunca las tocó Después de eso O sea Era una situación Bien complicada Para la mujer Por eso Cristo Vino a reivindicar A la mujer La ley De alguna manera La ponía Como un objeto Pero por eso Cristo Cuando vino Se hacía acompañar De mujeres Dignificándolas Y declarando En el nombre de Jesús Que ellas son Igual ante Dios Que los hombres No hay diferencia Ahora Entonces en ese momento Ha de haber sido Terrible ver Al sacerdote Meneando aquel vaso Aquella copa Con ese polvo Y ofreciéndoselo A la gente Ofreciéndoselo A la mujer Y a la mujer Tener que tomárselo Y ha de haber sabido Terrible Aunque pastor Pero el polvo No sabe muy feo Pero sin embargo La intención Y la forma Con que se hacía Ha de haber provocado Repulsión Ha de haber dado náusea Ver mezclar El lodo Y ver eso Café Ahí En Frente a uno Y ella Tener que tomárselo Quizá Algunas mujeres Dicen Los historiadores Mostraban Vómitos En ese momento Y decían Ahí Anden pecado Y tal vez No era el pecado Sino El asco Que sentían De la humillación Que estaban viviendo Usted me va a decir Pastor Pero que tiene que ver Todo esto Con el domingo De resurrección Lo que quiero decirle Hoy en día Es que Todas esas cosas Cambiaron en la ley Ahora aquí Nadie es traída Al pastor Por sospecha A Jesús Lo quisieron Tentar Con algo parecido A esto ¿Quieres verlo? Juan 8 Del 1 Al 11 El más grande Beneficio De la muerte De Cristo En la cruz De su resurrección Es que ya no estamos Bajo la ley Amén Ese es uno De los más grandes Beneficios Después de quitarnos El pecado Lo segundo Nos quitó El yugo De la ley La ley era Terrible hermano Ya vimos como trataban La sospecha Ahora mira el pecado Como era tratado Versículo 1 Y Jesús Se fue Al monte De los olivos Y por la mañana Volvió al templo Y todo el pueblo Vino a él Y sentado Él Les enseñaba Entonces Los escribas Y los fariseos Le trajeron Una mujer Sorprendida En adulterio Y poniéndola En medio Le dijeron Maestro Esta mujer Ha sido sorprendida En el acto Mismo Del adulterio Y en la ley Nos mandó Moisés A pedrear A tales mujeres Tú pues ¿Qué dices? Mas estos Esto decían Tentándole Para poder acusarle Pero Jesús Inclinado Hacia el suelo Escribía ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Eso es lo que Cristo Hizo Un día Como hoy Ah yo no sé si Quizás usted No es muy pecador Yo si voy a gritar ¡Uh! Ah yo si sé Yo si era bien pecador Y me borró Mi pecado Lo escribió En el polvo No mi nombre Mi pecado Por eso miró Aquellos hombres Y les dijo Pero Jesús Inclinado Hacia el suelo Escribía en tierra Con el dedo Y como insistieran En preguntarle Se enderezó Y les dijo El que de vosotros Esté sin pecado Sea el primero En arrojar La piedra Contra ellos E inclinándose De nuevo Hacia el suelo E inclinándose De nuevo Hacia el suelo Siguió Escribiendo En tierra Diga conmigo Siguió Quizás empezó a ser Un promontorio De tierra Un poquito Unos buchitos De tierra Como viendo A la mujer Y diciéndole Como no está Tu marido Aquí No es él El que te acusa Tú no eres Adúltera Eres sospechosa De adulterio Así que tendría Que hacerte La tomita Ahorita Tendría que agarrar Un vaso Con agua Una copa Con agua Agarrar Tierra Y darte el agua Pastor pero no hizo Nada de eso No Porque semanas Después le iba A decir a su padre Pasa de mí Así que lo que Ese día Le quiso decir A la mujer Fue La copa La copa Que tenías Que tomarte Tú La copa De la maldición La copa De las aguas Amargas Esa me la voy A tomar Yo por ti Esa me la voy A tomar Yo por ti Eso voy A asumirlo Yo por ti Ya no vas A tener Que tomarlo Tú Ahora yo Tomo Tu copa Yo quisiera Yo quisiera Que se te Cayera Toda la culpa Que tienes En la espalda Y pudieras Decir el Señor Bebió la copa De mi maldición Bendito sea Jesús Ese es el poder De Cristo Por eso esta semana Celebramos a Jesús Y vamos a poner En los postes Jesús Está vivo Y vamos a poner En cualquier lugar Jesús Está vivo Porque es el Cordero Que tomó Mi pecado Mi maldición La copa Que yo debía De beber La bebió Cierre sus ojos Ahí donde está Padre en el nombre De Jesús Quizá este mensaje No haga llorar A todos Pero si A los que hemos sido Pecadores A los que sentimos Que debemos mucho A los que lo hemos Defraudado Tantas veces Aquellos que sabemos Que no merecemos Estar sentados Aquí Este lugar Debería ser Para alguien más Pero Dios Decidió Ponerme aquí Y beber Mi copa Ah Mujer adultera Jesús siguió Tocando el polvo Recordándole A todos ellos Lo que Lo que debían De haber hecho ¿Dónde está La copa Jesús? ¿Dónde está La copa Que tenía Que darle Esa mujer? No No te preocupes Mujer Vete Y no peques más Porque la copa Que tú habías De beber La voy a beber Yo por ti El agua Amarga Ese trago Amargo Me lo voy A tomar Yo Dice El Señor El Señor Llevó Por ti Todos Tus complejos Hay gente Aquí Yo siento En mi espíritu Que de niños De joven Fueron Ofendidos Maltratados Y tú Pensaste Que eso Era triste Amargo Pero dice El Señor Ahora Todas esas Ofensas Han sido Cambiadas En bendiciones Para ti Dice el Señor Porque yo Dice Jesús Tomé la copa Que era tuya Me tomé El agua Que debías De tomar El agua De tu vergüenza El agua De tu dolor Relato Que yo De tu trecho De tu De tu Gracias.